Mi nombre es Agustín Álvarez, soy coordinador del área Nuevas Tecnologías de la Imagen en la Universidad Nacional de San Martín, coordinador de carrera de la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales y productor audiovisual o productor de efectos visuales y postproducción independiente. Bueno, me parece... Vamos... ¿Qué era lo que seguía? ¿De qué vamos a hablar? Bien, perfecto. Bueno, estoy acá formando parte del panel de Tendencias de Animación 3D y Efectos Visuales. Vamos a hablar un poco de la transición que hay entre el mundo académico y el mundo profesional. ¿Qué pasa con la gente que quiere estudiar estas carreras y se encuentra con la demanda profesional? Queremos dar respuesta un poco a ver si lo que se estudia sirve, si la evolución, si lo que estamos creando hoy, dentro de tres años, nos va a servir o es una carrera o son carreras que tienen que estar actualizándose constantemente. ¿Y cómo es esta transición? ¿Qué pasa con el alumno que empieza a estudiar una carrera hoy y se recibe dentro de cuatro años? Y a partir de ahí, entonces, tiene que insertarse en un mercado laboral que cuando empezó a estudiar era totalmente distinto. Así que, bueno, la idea es dar un poco de respuesta a esto y compartir experiencias. Experiencias en la producción, en la realización de animación, de efectos visuales y en el mundo audiovisual en general. Y la otra era, bien, bueno, la convocatoria que está haciendo la UP me parece genial, me parece buenísimo poder vincular el mundo profesional, el mundo académico, dar a alumnos la posibilidad de poder anticiparse o poder ver de qué se trata el mundo profesional y también compartir experiencias. Somos muchos los que trabajamos en esta área. Somos muchos, pero no tantos. A veces el mundo es bastante chico y poder encontrarnos en estos eventos fuera del ámbito laboral está buenísimo porque empezamos a generar discusiones, a debatir, a compartir opiniones y a hacer una mejor industria audiovisual a partir de estas charlas que tenemos y estos encuentros son fundamentales. Gracias.